Conocimiento, tecnología y producción, sinergias en el Bicentenario. En 2003, el control de los vuelos comerciales se realizaba en la Argentina por radares secundarios de distinto origen. Este sistema resultaba insuficiente, provocando restricciones y demoras en los vuelos, con dificultades crecientes frente al incremento del tránsito aéreo. De esta manera, se decidió trabajar en el mejoramiento de los servicios de control de tránsito aéreo. Luego, en 2004, quedó establecido el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, a través de la sanción del Decreto número 1407, cuyo objetivo es el control efectivo del espacio aéreo nacional en todas sus manifestaciones. El decreto contenía un segundo objetivo, dar la mayor participación posible a la industria argentina en su implementación. El Gobierno Nacional requirió a INVAP el desarrollo, construcción e instalación de radares para satisfacer las necesidades del nuevo sistema. La empresa Rionegrina responde entonces con el Plan Argentino de Desarrollo de Sensores Radar, a fin de lograr desarrollar y construir sensores radar en el plazo más breve posible. A la fecha se han instalado ocho unidades en los aeropuertos de Quilmes, Santa Rosa, Neuquén, Bariloche, Córdoba, San Luis, Tucumán y Bahía Blanca, completando la red de 22 radares secundarios en 2011. En 2007, la Presidenta de la Nación, sancionó la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil. La creación de la ANAC, es un hecho político que trasciende los límites de la actual administración, colocando a nuestro país, entre las naciones más avanzadas en materia de la aviación civil y comercial. La empresa argentina de soluciones satelitales Sociedad Anónima, ARSAT, de Capital Estatal, fue creada en el 2006 con el objetivo de promover el Complejo Industrial Espacial Argentino a través del diseño nacional y manufactura de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. Debe además ocupar y usufructuar con dichos satélites las posiciones orbitales que tiene asignadas la Argentina, proveyendo capacidad satelital y brindando servicios satelitales y conexos para aplicaciones comerciales, públicas, en el país y en todo el continente americano. INVAP actúa como contratista principal de ARSAT, en lo que hace al diseño y la construcción de los primeros satélites argentinos geoestacionarios de comunicaciones, empleando mano de obra de alta calificación. El Decreto 1148 crea el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. Los objetivos del mencionado sistema son promover la inclusión social, la diversidad cultural y el idioma del país a través del acceso a la tecnología digital, así como la democratización de la información, con el fin de garantizar la adhesión progresiva y gratuita de todos los usuarios, optimizar el uso del espectro radioeléctrico y promover la creación de fuentes de trabajo en la industria tecnológica nacional. Al presente, se encuentra en pleno proceso de desarrollo un plan para el despliegue de 46 estaciones de retransmisión de la televisión pública y la provisión de decodificadores que deberán tener un alto contenido de integración nacional. Estas repetidoras estarán ubicadas en todas las capitales de provincia y ciudades importantes del país. Para el Sistema Argentino de Televisión Digital, S.A.T.B.D.T., ARSAT proveerá la distribución vía satélite de los contenidos nacionales de televisión digital a la red de repetidoras en todo el país. Asimismo, con INVAP como contratista principal, tendrá a su cargo completar la distribución satelital con la implementación del sistema de emisión y recepción a nivel terrestre.